Chicos, a ver qué se me corta la mierda grabación. Ahí está el potrillo y la madre. Y el otro. El otro es el nuevo, no es como este. Ese otro, tuvimos otro como el grande, el marrón grande ese. Y era el otro grande como el marrón, ese era como el pequeñito. Y ya habrá crecido. No sé si se le habrá escapado a Manuel o qué. Ojalá le toquemos, tío. O igual lo rechazan, no creo, ¿no? No sé si lo rechaza. Es verdad, porque yo... Un caballo que tuvimos como ese marrón estaba así, un poco más grande y lo toqué. Oh, oh, se va. Oh, no se va. Cuántas ortigas. Se sembra que los burros comen zarzas y ortigas. Este burro es defectuoso. Nos ha timado. Hola. Ese potro que hace. Oh, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por primera vez de cerca. Oh, ahí está de cerca. Hostia. Si eso no me puedo yo ni montar encima. Oh, está bebiendo agua. Oh, qué pequeño. Hola. ¿Cómo? ¿Por qué la madre teniendo la cría se acerca más que antes? No sé. Yo igual le daba más miedo porque estaba embarazada y le daba miedo que le plaga si fuese un cuchillo o algo. Voy a alejarme para ver si viene y va a decir, uh, esto me tiene miedo. Ojo de putas hierbas. Ojo de putas hierbas. A ver si me voy a ver más que viene con la hierba. No, pati. Oh, si el potro es más pequeño que yo. No, no me quiero acercar porque está la madre que le abre como me haga algo. Este ya es más alto que yo. Pero mira el potrillo. Mira el potrillo. ¿Qué más ha sido yo? El potrillo. A ver si se me ha ido. No sé. Creo que no. Hostia, pero mira el potrillo. Qué pequeño. Este, yo creo que corro más que él. A ver igual no, porque es un gatito de los que tenemos que ver ya más. Mira cómo se arrasca. Hombre, tú, flaquillito. ¿Qué te pasa? Bueno, se pira. Ha sido mucho por hoy. Adiós. Esto no sabemos que no ha sido la madre. No sabemos que no ha sido la madre. No sabemos que no ha sido la madre. No sabemos que no ha sido la madre.